¡Hey! Hola, me llamo Fabi, soy profesor de español y francés online y examinador de DELE. Si quieres aprender español o prepararte para el examen de DELE o aprender francés, visita mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos que tengo disponibles. Tengo cursos de conversación en grupo y también de español general. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 expresiones con flores. Quédate hasta el final para aprender estas expresiones muy usadas. Antes de continuar, antes de empezar, suscríbete a mi canal. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! Irse de rositas. Esta expresión significa irse sin pagar las consecuencias o sin recibir el castigo merecido. Por ejemplo, Pablo fue el responsable de las pérdidas de la empresa. Al final, él cambió de trabajo y se fue de rositas dejando todas las deudas al nuevo propietario. Tener una flor en el culo. Esta expresión significa tener mucha suerte. Por ejemplo, Ana tiene una flor en el culo. Le tocó la lotería de navidad. Ir de flor en flor. Esta expresión significa cambiar una persona de pareja con mucha frecuencia, sin considerar estable o duradera ninguna relación. Por ejemplo, Andrés va de flor en flor. Dice que no quiere tener novia. No hay rosa sin espinas. Esta expresión significa no ver al principio los aspectos negativos de una cosa que nos parece buena. Normalmente, con el paso del tiempo, te das cuenta de que esa cosa buena tiene defectos e imprecisiones. Hasta que lo que antes te parecía bueno, ahora le ves las cosas malas a esa cosa. Se usa como advertencia. Por ejemplo, ten cuidado con tu novio nuevo. Yo lo conozco muy bien. Aunque piensas que es perfecto, no lo es. Echarle o tirarle flores a alguien. Esta expresión significa hablar muy bien de alguien sin ninguna razón. Es decir, piropear, alabar, elogiar o ensalzar a alguien. Por ejemplo, Pablo no para de echarle flores a rocío. Claramente está enamorado de ella. También se puede usar de forma reflexiva. Echarse flores. En este caso, se usa de forma reflexiva cuando alguien se piropea a sí mismo. Por ejemplo, No te eches tantas flores, que no eres el mejor profe de español. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. ¿Qué te han parecido estas expresiones? ¿Existen en tu país? Escribe un comentario o algún ejemplo en la sección de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Ah, y no olvides visitar mi página web y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por tu atención. Adiós. 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 Adiós.